La defensa Seguimos calentando, digan que ahí estamos Venga, saca Ahí está, dice ahí, que empezamos ya, venga Al lío, competitividad Sí, que pase al otro lado ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Es fútbol en España es diferente No sé Dale, ya estaba esperando al cuarto ¡Venga, una mínima sin cosa! Venga, saca, saca ahí Dale, dale Que pase la red ¡Olé! ¡Olé! ¡Saca, saca! ¡Venga! Venga, uno, dos, ahí ¡Ahí está! ¡Olé! 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 ¡Dani, cómo es! ¡Dani ha hecho 8 toques básicos! ¡8 toques básicos! ¡Venga, volvemos al saque! Venga, Cristina, ¡ahora! Que se me te quedé del rayo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Combinación! ¡Oh, qué combinación tan buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, que sí! ¡Valen tres botes, eh! ¡No pasa nada! ¡Olé! Bueno, Andy... ¡Dónde está! ¡Hostia! ¡No era por lo favorecido a nadie! ¡Venga, pelota al otro lado! ¡Vamos, Serena! ¡Venga! ¡Ya! ¡Olé! ¡Ese toque! ¡Vamos, Inker! ¡Vamos, Inker! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Se le ha pasado por la cabeza la chilena! ¡Vamos, Inker! ¡Vamos, Inker Civil! ¡Venga, que ya le estamos cogiendo el truquillo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!